Hola familia, soy Ashley Chaparro y esto es lo que está pasando hoy, comenzando con noticias que duelen. Las mujeres de Nueva York siguen ganando menos que los hombres. Nuevos datos del Departamento de Labor del Estado de Nueva York muestran que las mujeres de nuestra área ganaron 88.2 centavos por cada dólar que ganó un hombre en el 2021. Y esos números son peores para las mujeres latinas y negras. Las mujeres negras recibieron solo 67.8 centavos por dólar y las latinas 62.9 centavos, lo más bajo de cualquier grupo minoritario. En otras noticias, tres tiroteos que sucedieron cerca de escuelas de Manhattan ayer están conectados según el NYPD. Todos ocurrieron en un periodo de cinco horas en la misma área y la policía dice que todos parecen estar relacionados con bandillas. Y si te perdiste nuestra integración sobre los derechos de las personas indocumentadas con el abogado Ginarte, visita nuestra página telemundo47.com diagonal acceso total.